Hoy en día Newer abre su quinta tienda, la tienda más grande de nuestro país. Estamos con muchas expectativas, grandes planes de desarrollo. Estamos muy felices de traer la marca y consolidarnos como los líderes que somos hoy en día y como un producto de calidad. Hola amigos de enterados, nos encontramos en Mega Plaza ya que Newer ha inaugurado su quinto local. Y me encuentro con Yacer Jara, Brand Manager de Newer. Hola Yacer, ¿cómo estás? Bienvenido a enterados. Cuéntanos un poquito de esta nueva tienda que se acaba de abrir aquí en Mega Plaza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la entrevista. Esta es nuestra quinta tienda en el país, es nuestra tienda más grande. Estamos muy felices. Es un desarrollo que estamos teniendo con la marca y tenemos mucho plan de crecimiento. Queremos seguir brindando el producto de Newer, siendo la marca líder del mundo en todo lo que son gorras. Y seguir brindando el producto de calidad que tenemos. ¿Qué expectativas tienes para esta nueva tienda que han abierto aquí justamente en Mega Plaza, en Lima Norte? Para nosotros ha sido una gran oportunidad porque sabemos el potencial que tiene en sí Lima Norte como mercado. Tenemos ya una tienda en Lima Plaza Norte, lo cual nos ha ido muy bien. Entonces esta oportunidad de entrar en la plaza también nos consolida y nos permite tener un mayor posicionamiento y presencia en el mercado para igual seguir llegando a todas las personas que nos quieran visitar. Y nuestra retribución es entregarles el producto, energía, colecciones exclusivas y la mejor experiencia en el punto de venta. Justamente con nosotros tenemos aquí un producto. Muéstrale por favor a la gente de enterados y explícanos un poquito acerca de los productos que está trayendo Newera. Este es uno de nuestros productos insignia. La silueta es la 5950. Es una silueta muy importante porque Newera representa a muchas ligas importantes del planeta. Una de ellas es la liga de béisbol de los Estados Unidos, donde esta es una gorra oficial, donde un jugador de béisbol puede usarla. Para esto, la idea es que la construcción de la gorra se acomode a las exigencias de un deportista y a la vez podemos lograr personalizaciones como el parche que tenemos acá, que es de la serie mundial. La oportunidad que tenemos es que este tipo de diseños han sido muy bien aceptados por el público urbano. Y la idea es brindar eso y hoy en día ya somos parte de un trending fashion, lo cual nos da una ventaja y nos diferencia de muchas otras marcas. Mencionaba justamente en entrevista de que esta es la quinta tienda que tienen acá en el Perú. ¿Están proyectándose abrir más tiendas tanto acá en Lima como a nivel nacional? Claro. Tenemos un plan de expansión de al menos una tienda más este año y seguir expandiéndonos los siguientes años que vengan. No solamente en punto de venta, también tenemos la idea de ampliar nuestra oferta de productos. Estamos desarrollando nuevas ligas, incluso la entrada a deportes, especialmente en Perú. Amamos mucho el fútbol y también tenemos proyectos por desarrollar ahí. Por favor, Yacer, entonces invita a la gente enterada a conocer esta quinta tienda que tiene New Era, justamente que se encuentra aquí en Meja Plaza. Estoy muy feliz por esta entrevista. Los invito a todos cuando quieran. New Era en esta quinta tienda es su casa. Nuestra idea es siempre traer energía, brindarles lo mejor, un producto de calidad. Visítenos siempre y la experiencia que se van a llevar va a ser algo que no van a poder olvidar. Y es parte de lo que queremos brindar día a día. ¡Suscríbete al canal!